Los participantes de Factor X tuvieron la oportunidad de ser bomberos voluntarios por un día. Bueno, vinimos aquí a la base de bomberos. Nos van a enseñar un poco de su técnica, cómo tenemos que rescatar a la gente. ¡Ya estoy ansiosa, vamos! Ellos fueron parte de un duro entrenamiento. ¡Eso, ahora es a Lala! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Hasta abajo! ¡Cuatro! Además, aprendieron sobre primeros auxilios. La otra persona que le va a colocar el collarín, lo va a hacer con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer, voy a necesitar dos o tres personas para dirigirlas, para que movamos el cuerpo un poco. Sin lo más mínimo que se pueda, vamos a meter de un lado la camilla. Es muy, muy increíble lo que hacen y se merecen muchísimo a esta gente que arriesga a su vida todos los días por otras personas. Es así que, sorprendidos por el trabajo físico y humano, los participantes se agradecieron por un día más de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!